Saludos mi gente de Invierte en Santo Domingo. Me encuentro visitando otra villa aquí dentro de Metro Country Club. Esta villa está generando ahora mismo, se está alquilando entre $1,500 dólares mensuales. Así que les voy a dejar el video completo de la villa para que usted pueda disfrutar. Y si usted quiere invertir aquí en Metro Country Club, comuníquese conmigo al 829-819-2800. Le invito a que se quede hasta el final de este video. Le recuerdo suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir este contenido. Disfruta el tour de esta villa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.